¿Sabes amor? Por más lejos que te alejes Olvidarme Nunca podrás This song is for you With love Amor Para los corazones enamorados En el norte, centro y sur del Ecuador Con amor y sabor Para todas las solteras Casanas, divorciadas Que andan llorando Por Riding Con sentimiento Para ti Osa, osa Por donde andaras bonita Por donde andaras chonita Dime si tu ya me olvidaste Para no pensar mas Aunque ha pasado tanto tiempo Yo no he podido olvidarme Porque te llevo aquí en mi pecho Mi linda guaprita Desde el sol en discos Hasta tu corazón Quiero que vuelvas al bonito Al lugar que siempre nos quisimos Donde me diste tu cariño Mi linda guaprita Recuerda de aquel juramento Que un día los dos nos hicimos Llamarnos por toda la vida Mi linda guaprita Vaya mis sinceros agradecimientos A toda la gente De todos los estados de Norteamérica Por el amor incondicional Con amor y sabor Así Quiero que vuelvas a mi lado Quiero tenerte aquí conmigo Quiero que sientas mis latidos Mi linda guaprita Mi corazón está muy triste Porque no tengo tu cariño Sin ti mis noches son vacías Mi linda guaprita Y con todo cariño Para mis fans Quiero que vuelvas al bonito Al lugar que siempre nos quisimos Donde me diste tu cariño Mi linda guaprita Recuerda de aquel juramento Que un día los dos nos hicimos Llamarnos por toda la vida Mi linda guaprita Desde el profundo de mi corazón Para la tierra que me vio nacer Mi casita de corazón Mi casita de corazón Recuerda de aquel juramento Y para mi amigo del alma Voy a Wilson Baca Con sentimientos Con sentimientos Con amor Rai Rai